El Comisariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública entregó reconocimientos al personal de atención del Sistema de Emergencias 9-11, tras recibir una serie de capacitaciones para mejorar el servicio que ofrecen, al ser ellos el primer contacto con la población. El hecho de mantener una cultura de autoprotección y ayuda, y de ayuda al que ayuda, es un tema de optimización de nuestros recursos. En la capacitación tuvimos también la fortuna de programar un curso de primeros auxilios psicológicos. Si bien es cierto, las llamadas que aquí convergen regularmente son de diversos temas, tanto de seguridad pública, tanto de protección civil, de emergencias médicas, incluso de otra naturaleza, es importante mencionar que muchas de las personas que hacen un llamado a estas instituciones esperan encontrar una respuesta a su problemática. Y el hecho de preparar, profesionalizar a nuestros compañeros para ayudar al que ayuda, es lo mejor que podemos hacer. Apostarle a la capacitación, a la profesionalización constante, es una capacitación para la vida. La titular de la Secretaría General de Gobierno, Fabiola Torres, reconoció la cercanía que los operadores han tenido con la ciudadanía, tras la gran cantidad de llamadas de emergencia que se reciben al día. Permítanme felicitarlos por este curso que ustedes están terminando, esta capacitación que están llevando a cabo y que nos va a beneficiar a toda la sociedad zacatecana. Platicaba con el maestro Jaime que los operadores de 911 hacen un trabajo de mucha cercanía con la ciudadanía, se reciben más de 60 mil llamadas al mes y hay que determinar cuáles son falsas, cuáles no son, cuáles de veras, cuando atiendes a una persona que esté en crisis, cómo serenarla, cómo darle la orientación, darle el apoyo y sobre todo también la coordinación que se tiene con Protección Civil, con la Policía, con la Federal, con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Policía Municipal. El que ustedes estén dedicados a este curso de 40 horas, el que ustedes tengan un tiempo extra y una voluntad para recibir ese curso se va a traducir en la mejor atención que va a tener la ciudadanía. Asimismo, la funcionaria enfatizó en la importancia de este tipo de acciones para incentivar el clima de tranquilidad que la sociedad exige. Es un trabajo permanente, es un trabajo arduo, es un trabajo que no podemos dejar, al contrario, tenemos que seguir reforzando. Yo comentaba ahorita con el maestro Jaime, es que tenemos que continuar con más cursos, tenemos que continuar con más apoyo, tenemos que fortalecer más a los operadores, porque en la medida que ustedes estén más capacitados, más certificados, es la mejor atención que pueda tener la ciudadanía. Con imágenes de Miguel Correa, información de Franco Elizondo Márquez, Sistema Informativo CISART.